La investigación es, junto con la docencia, una de las actividades primordiales de la Universidad Pública de Navarra. Más de 100 grupos de investigación y cerca de un millar de investigadores trabajan en un amplio abanico de materias que van desde las distintas ramas de las ingenierías a las ciencias sociales y la salud. Su objetivo es aportar soluciones técnicas o estratégicas a los problemas que plantean las empresas y otras entidades. Estas encuentran en la universidad una aliada con la que desarrollar un producto, profundizar en su mejora, solucionar problemas técnicos, sociales o de competitividad. La universidad cuenta con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI, que se ocupa de los contratos de investigación con las empresas, las patentes y licencias, los proyectos de I más D más I europeos y la canalización de ofertas y demandas tecnológicas. Por término medio, la universidad firma cada año 120 contratos de investigación con empresas, entidades y organizaciones, de las que más del 60% son navarras y actualmente participa en más de una docena de proyectos europeos de investigación. Por otro lado, la propia universidad también impulsa la creación de nuevas empresas. Empresas innovadoras de base tecnológica, EIBT o spin-offs, que basan su actividad en el conocimiento científico-tecnológico del personal investigador y en actividades que generan nuevas innovaciones. El servicio de investigación de la universidad, con el programa In-Situ y la incubadora de proyectos de empresa, ayuda a detectar ideas de negocio y apoya a sus promotores. También la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, mediante el Laboratorio Universitario de Creación de Empresas, Luce, impulsa la actividad emprendedora tanto en estudiantes como en el profesorado. Hasta la fecha, se han apoyado 43 proyectos de empresas, de los que al menos 21 han llegado a constituir empresas de alto contenido tecnológico e innovador. Otro de los frutos de la actividad investigadora es la obtención de patentes. Desde su creación, la universidad ha patentado 60 invenciones, 18 de ellas internacionalmente, y 14 han sido transferidas a empresas para su explotación. La investigación básica y aplicada se desarrolla en los laboratorios y talleres propios de la universidad, donde los investigadores disponen de medios y tecnología de última generación. La Universidad Pública de Navarra cuenta con el Centro de I+.T. en Electrónica y Comunicaciones Jerónimo de Allanz, que desarrolla proyectos de transferencia tecnológica en el área de las tecnologías de la información y de la comunicación. El Centro es sede también de Fidena Principia Tecna Barra, centro de I+,D+,I de referencia en el campo de la nanotecnología. Asimismo, en el campus de Arrosadía, se ubica el Instituto de Agrobiotecnología, IDAB, centro de investigación que destaca en los ámbitos de la agroproductividad y la agrosanidad. La universidad dispone también del servicio de apoyo a la investigación SAI, una unidad creada para aglutinar a los servicios de técnica experimental, a los grupos de investigación de la universidad y a las empresas. Para realizar sus funciones, el SAI emplea laboratorios con equipamiento propio ubicados en el edificio elsario de la Universidad Pública de Navarra. La universidad es un centro generador de conocimiento y de innovación. La colaboración con las empresas y la transferencia de sus resultados de investigación contribuyen al desarrollo social. La universidad es un centro de la Universidad Pública de Navarra.